Bueno gente, tercera vez que intento grabar este vídeo porque me estaba liando, pero bueno, a ver si ya esta vez ya consigo grabarlo bien. Bueno, acabo de leer una noticia que me acaba de impactar por la noticia en sí, no porque me impacte que se haya producido este hecho, porque la verdad que, basándonos en lo que voy a contar ahora mismo, me parece lógico. Bueno, pues bueno, la noticia es básicamente que Tomás Tuchel ya no es entrenador del Chelsea, lo acaba de destituir ahora por la mañana, hace unas horas, y me parece, la verdad, me parece bastante buena opción porque los resultados, bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que el Chelsea invirtió este verano, que fue muchísimo dinero, pues me parece que perder contra un Dinamo de Zagreb en la primera jornada de la Champions, pues en fase de grupos encima, me parece muy lamentable, teniendo en cuenta que gastaron en Cucurey a 70 millones, en Gullio Bali 30, en Fofano a otros 80, luego vino Vameyang también, que bueno, para mi gusto, podría perfectamente el Chelsea ser de los candidatos a ganar la Champions, bajo mi punto de vista, pero claro, ahora con la destitución de Tuchel no lo sabemos muy bien, y aparte que en la Premier tampoco es que vayan súper bien, porque van sextos con tres victorias, un empate y dos derrotas, que al final, lo que dije, para el equipo que tienen, tienen que votar algo más, no os digo ganar la Premier, porque yo digo, no digo ganar la Premier evidentemente, porque está el City, para mi infinitamente superior, y luego está el Arsenal, que bueno, el Arsenal bajará el nivel, no creo que mantenga este nivel de 5 de 5 toda la temporada, ni que gane todos los partidos, pero, no sé. Entonces, veremos a ver qué sustituto viene, porque están diciendo que puede ser Tom Broely, que Tom Broely, si no recuerdo mal, Tom Broely, un segundo en que lo mire, porque no lo sé en el humor, perdonadme. ¿Qué es? ¿El Tector Deportivo quién es? Es que no lo encuentro ahora. Basta que lo quiera buscar para que no salga. No me sale, pero bueno. Tom Broely creo que es, ¿no? Pero bueno, bajo mi punto de vista, para el equipo que tienen, tendrían que estar mejor, muchísimo mejor. Y bueno, yo puse dos opciones aquí, que bueno, no son muy realistas, pero bueno, Pochettino, bueno, no me parecería mala opción. Y luego otra opción, que me gustaría ver ya en un equipo. Siempre me encantó ver a este entrenador en un equipo, pero que no va a ser posible, yo creo. Es más, creo que a lo mejor hasta se retiró del entrenador, si la memoria no me falla. Que es Joaquin Lowe, el exseleccionador alemán. Me encantaría haberlo visto en un equipo, pero nunca se pudo ver. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme like y nos vemos en la próxima. Adiós.